Oye, Manu, ¿me puedes contar en qué consiste el proyecto este en el que estás trabajando? Mira, lo que hemos creado es un entrenador virtual que hace de las labores que haría un entrenador normal, entre comillas, pero lo hace de forma automática gracias a una inteligencia artificial con la que estamos trabajando. Y al final, lo que es la aplicación para los ciclistas es como una especie de entrenador guía virtual que te va gestionando el entrenamiento y te lo va ajustando a tu horario, a tus necesidades, a tu rendimiento, a la carga que va acumulando, a tu estado de fatiga. En definitiva, es muy diferente a los planes de entrenamiento tradicionales, que es lo típico, ¿no? Que la gente está acostumbrada a ver. Son planes cerrados, ¿no? De un mes o de dos. Y esto ya no son planes de entrenamiento, es un entrenador que además te va guiando, te da feedback de los entrenamientos. De ahí el nombre, ¿no? De la aplicación. Exactamente, la hemos llamado a adaptar por eso mismo, porque es adaptación a cada persona y a cada momento, ¿no? Entonces creo que es alucinante la posibilidad que da al deportista que quizás no puede permitirse un entrenador o que tiene un entrenador que le manda planes de copia y pega, pues que tenga ya algo que sea muy, muy similar a un entrenador y que, pues bueno, gracias a la automatización que tenemos, pues al final nos permite hacer a unos costes que son accesibles para todo el mundo y eso es lo que queríamos conseguir, ¿no? Que la gente que está entrenando mal o que no puede entrenar y le gustaría, le gustaría entrenar con alguien, pues que pueda hacerlo de la mejor forma posible. Y entonces, más o menos, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo consigue? Pues mira, nosotros vamos recopilando datos de la persona, ¿no? Lo primero que hacemos es como una especie de entrevista inicial, ¿no? Donde digamos que cogemos los primeros datos de la persona y los que ha entrenado hasta la fecha y ya a partir de ahí, pues como un entrenador normal, ¿no? Porque al final, como lo he diseñado yo, pues he intentado plasmar ahí, pues muchas heurísticas o darle forma a los algoritmos a partir de cómo yo entreno a mis deportistas. Entonces, lo primero que hacemos, pues coger sus umbrales o estimar sus umbrales, su zona de entrenamiento, ya sea con potenciómetro o con frecuencia cardíaca o por percepción de esfuerzo, quien no tenga y ya a partir de ahí, pues bueno, se van planteando entrenamientos y la aplicación los va reajustando y los va editando en función de lo que uno necesite. O sea, que es todo, los trae todo de la aplicación de su pulsómetro, potenciómetro... de Garmin Conner, sincroniza con Garmin Conner y entonces de ahí cogemos datos. Pero además también cogemos datos del deportista, porque, por ejemplo, hay datos de recuperación subjetivos como el readiness, ¿no? El estado de recuperación que el deportista percibe, la percepción de esfuerzo del entrenamiento, la percepción máxima de esfuerzo en las series, pues son datos que también le pedimos al deportista que rellene, que es muy fácil porque le mandamos, es un mensaje que le llega a Telegram, ¿vale? Como si fuese un chat automatizado, exactamente. Y después del entrenamiento le llega, oye, pues en una escala y tiene que pulsar el botón, ¿no? Desar la escala y pulsar el botón, la fatiga que tú sientes y entonces eso lo utilizamos junto a la potencia, la frecuencia cardíaca, la carga acumulada... Y todos los datos de la actividad del Garmin Connect y entonces todo eso, pero te lo manda día a día o semanalmente o te lo manda mensualmente o... ¿Cómo va? Bueno, te manda la planificación de la semana en función de qué día le has puesto y cuántas horas le has puesto que puedes entrenar, pero es verdad que te puedes ir ajustando día a día, tanto en función de que si a ti te surge algún imprevisto, lo puedes marcar y entonces te reajusta el plan, o si por ejemplo detectas fatiga o cansancio o que algún entrenamiento no está saliendo como debería, también te va a reajustar la semana en la que estás. Entonces, aunque tenga un plan de la semana, en realidad los ajustes son diarios y además también tiene en cuenta los objetivos que tú tengas. Entonces, si tú tienes un objetivo y lo tienes a 10 semanas, pues bueno, tú vas a tener la priorización hecha y la vas a ver para dentro de... o sea, para las próximas 10 semanas. Aunque, como hemos dicho ahora, pues si tú tienes algún contratiempo en esas 10 semanas o detectas sobre entrenamiento o cualquier historia, va o a bajarte o a subirte las cargas, a meter más o menos series, cambiarlas, etcétera. Entonces, ¿esta aplicación a quién está dirigida? Pues fundamentalmente está dirigida al deportista o al ciclista amatés que quiere tener un entrenador pero que no puede o no puede permitírselo. Entonces, le damos la oportunidad de tener un entrenador que esté pendiente de las 24 horas del día por un precio que yo creo que es imbatible gracias a la economía de escala que nos permite la automatización con estas inteligencias artificiales. Perfecto. Pero es que no nos has dicho cuándo va a salir a la luz, cuándo lo pueden usar los deportistas. Pues llevamos ya 4 o 5 meses con la fase beta. Llevamos un grupo de 30 deportistas que la han estado probando y hemos estado poniéndola y ya la vamos a sacar a la luz. Por eso también quería compartirlo contigo y con tus seguidores. A partir de ahora ya cualquiera puede acceder a adapta.fit en la web. Imagino que dejará el enlace y probarla. Va a tener un mes gratis de prueba. Y si quieres que continúe con ella, pues por nosotros encantado. Además que va a tener un grupo de soporte para todo lo que necesite, dudas, sugerencias y que nos vaya pidiendo mejoras que iremos metiendo semana a semana. Genial. Es que a mí me pregunta muchísimo la gente que si les puedo entrenar yo, cómo voy a entrenar yo si yo no soy entrenadora. Pues ahora, gracias a esta aplicación, un entrenamiento planificado y perfectamente adaptado a cada persona va a estar accesible para cualquier bolsillo. Espero que para miles y miles de deportistas. Y cuanto más ciclistas, pues mejor. Siempre promoción del deporte y la salud.